Yo pensé que podría quedarme sin ti, no es bueno. Y que me fingía por la vida, más de lo que pensé. He dejado mi puerta entre mierda, mientras de tu finalizar. No te apartes de mí, ¿o no? ¿o no? Yo pensé que por tanta experiencia, conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé en la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos hay desde que no saben nada, no han sabido hacer feliz. No me apartes de mí, oh no, oh no. No me apartes de mí, oh no. No pensé que este aire inocente le enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No tienes parte de mí Oh no, oh no Todo amor que yo espero en la vida son encontrados por hoy en fin Y resulta que tú no estás aquí Estos aires en que no sabré nada me han salido a ser feliz No te apages de mí Oh no, oh no No te apages de mí Oh no, oh no Oh no, oh no ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!